B más 1 al cuadrado menos 5 por B más 2 es Acá tenemos que desarrollar el cuadrado de binomio Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el último al cuadrado Y aquí multiplicamos el 5 por cada uno Menos 5B y menos 10 Y ahora restamos y sumamos lo que se pueda restar y sumar El B al cuadrado se mantiene, 2B se resta con S Y el 1 con el 10 también se resta B al cuadrado menos 3B menos 9